Las bajas ventas de quesillos sumado al alto costo de los derivados de la leche preocupa a comerciantes de Santo Tomás. Mayor información con nuestro corresponsal en Chontales, Marvin Miranda. La venta de quesillos, que es la principal fuente de empleos para un buen porcentaje de mujeres de Santo Tomás, registra una baja significativa y algunas de ellas no ven mejoría en la comercialización y eso les preocupa. El turismo que teníamos antes, que venía de todo el país a comer, que su quesillo rico ahora no viene casi, no arriman a comer. Ahora no vienen a comer y se sientan a degustar el quesillo como debe de ser, solo pasan y se van. Antes vendíamos 100, ahora vendimos lo menos 50, 60, lo más. Los principales clientes son personas de tránsito que degustan de este derivado de la leche y por temor a la pandemia evitan hacer una parada estratégica. Hay días pésimos, lo mínimo son 15, de 15 a 20 quesillos nada más. Por lo menos yo vendía solo quesillos, ahora vendo gaseosa y vendo tortillas para hacer más porque ahora solo con el quesillo no podemos mantener a nuestros hijos. Aparte de las bajas ventas, estas mujeres se quejan del alto costo que tiene la libra de quesillos y la crema. Todo lo que es lácteo ha venido bien carísimo. Porque de esto vivimos, de nuestro trabajo, de nuestro negocio. Toditas pagamos impuestos, toditas, la alcaldía todita nos cobra un impuesto, pagamos impuestos. Está demostrado que Santo Tomás es la cuna del mejor quesillo de Nicaragua. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonito.